La escritora Claudia Burke nos cuenta la historia de Juan Torquette, un escritor frustrado cuyo camino topa con el de Matilda. La historia enfrenta a los dos protagonistas, que son incapaces de aceptarse a sí mismos, se ven envueltos en sus propias aberraciones. Una novela que es toda ella una protesta encubierta contra los prejuicios, y a su vez, una alegoría a lo imperfecto que hay en cada uno de nosotros. A la venta en librerías.